Y, presidente, preguntarle un poquito si con este, digamos, reencuentro con el sector empresarial, con Carlos Lomerick, con Carlos Salazar, que antes se reunía de manera cotidiana y ya no lo hacía últimamente, ¿se retomaría el diálogo, sobre todo para algún tipo de plan de contingencia económica, si van a realizar estos encuentros? Sí, no se ha roto el diálogo, ha habido diferencias, pero se mantiene el diálogo y va a continuar el diálogo. La diferencia, desde mi punto de vista, desde luego Carlos tiene sus argumentos. Estriban en que nosotros estamos experimentando un método distinto para la recuperación económica, distinto a lo que se hacía durante el periodo neoliberal, que lo voy a ejemplificar. Antes la recuperación se daba de arriba hacia abajo, o mejor dicho, la derrama económica se daba de arriba hacia abajo. Ese era el esquema. Nosotros lo que estamos haciendo es imprimir recursos, aportar recursos de abajo hacia arriba, hasta donde lleguemos, o sea, de abajo de la pirámide poblacional hacia arriba y de manera directa. Entonces, así estamos planteando que vamos a recuperarnos, con el complemento arriba de lo que se logró con el Tratado de Libre Comercio. Y con la reactivación económica a partir de obras de infraestructura, como el aeropuerto, el Tren Maya, el Istmo y muchas obras que se están realizando. También sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de los combustibles. Imagínense nada más lo que representó durante el periodo de crisis el que bajó el precio de los combustible, y eso en beneficio de todos y en beneficio, desde luego, de la economía del país. La economía del país, porque de 20 pesos el litro llegó a 15, a 16 y se pudo haber creado un mecanismo para decir vamos a mantener el precio de la gasolina. Yo ofrecí que no iba a aumentar en términos reales, no dije que iba a bajar, sino que no iba a aumentar en términos reales. Luego, entonces, ahora que estamos comprando la gasolina a menos precios en el extranjero, la gasolina que importamos, ese diferencial se convierte en un impuesto especial para el COVID y de ahí financiamos y dijimos no, bajamos. Entonces, son mecanismos distintos y le tenemos mucho miedo, ahora sí que se aleje aquello de que se rescataba a empresas o a bancos o a instituciones financieras en quiebra, porque eso nos endeudó, nos puso en una situación muy difícil. Todavía estamos pagando lo del Fobaproa, la deuda es la misma, hemos pagado más de un billón de intereses. Dicen que somos estatistas, pero llegamos al gobierno y en el presupuesto de cada año estamos contemplando 40 mil millones cada año sólo para pagar intereses del Fobaproa, de esa deuda. Por eso hay estas diferencias, pero bueno, las vamos resolviendo y vamos a seguir trabajando juntos por el interés general, por México.